No toda la gente, no hubieras que diatir con mis ondas, pues sí, fíjate, en mi pueblo, en todos lados, pero en mi pueblo, ayunan de Coca-Cola y toman Pepsi, dicen, no, yo no tomo, yo no voy a tomar tequila porque no estoy ayunado, se acaba el ayuno, se acaba el ayuno, mira, un vino de este tamaño, un vino totote, se lo sirven jambau de hielos, y al día siguiente andan, no, que me andan divorciando, que mis señoras hago y tal, le dije, sí, pero cumplí mi ayuno, pero yo le dije, es lo que yo le dije a mi compadre Paco, le dije, sí, cumpliste tu ayuno, pero todos los años te tragas unos y estos, ¿de qué sirve?